¡Suscríbete! 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 Y de esta mañana, queridos amigos, nuevamente en el hípico Domingo Siusi de General Pinedo, se abrían los partidores en otro encuentro tremendo. Y así, queridos amigos, lamentaban los partidos, ha sido un tremendo choque entre Teno Blanca, Soy Morocha, Bichito y Cano, quedándose con la victoria. Bichito, primero va para Bichito, segundo lugar, para Soy Morocha, Soy Morocha y Teno Blanca. Y así pasamos al cuarto encuentro de la tarde, un choque en la distancia de 230 metros y fueron de la partida. Irupe, Don Luis, Idiota Pri y Oscarcito. Y nuevamente, queridos amigos, reventaban los partidores en otro encuentro, alucinante, otro tremendo choque, otro encuentro, fenomenal, quedándose con la victoria. Y de esta manera, llegamos al quinto encuentro de la tarde, distancia a 300 metros y fueron de la partida en esta carrera de potrillo debutante, criminal y caribe. Y de esta manera, nuevamente, se abrían los partidores en otro tremendo, mano a mano, por un lado, criminal, por el otro caribe. Y así, señoras y señores, una carrera se disputaba, una victoria, que se lo llevaría a caribe, primer lugar para caribe en esta carrera de potrillo debutante, segundo lugar, criminal. Sexto encuentro de la tarde, distancia a 220 metros, gran clásico desafío y fueron de la partida, Ricardito, patrón y 22 corto. Y así, queridos amigos, en el hípico domingo, siuxi, de la mano de Cristian Pérez con la colaboración de por otro, reventaban los partidores en otro gran clásico, en otro tremendo desafío, donde se lo llevaría a la victoria, 22 cortos, en la distancia de 220 metros, primero, 23 cortos, segundo, patrón, 0.45. Y así llegamos al primer tremendo choque, el primer gran clásico de velocidad, en la distancia de 250 metros y fueron de la partida, Ebrachito, Paloma y Monchito, y de esta manera, que decidieron, reventaban los partidores, en una emocionante carrera, en un super clásico de velocidad, quedándose con la victoria y la victoria de la gente, Paloma, primero lugar para Paloma, segundo, Monchito, Ebrachito. Y así llegamos al clásico central de la tarde, y fueron de la partida de este super clásico, a pura furia, Mandatario y Presagio, en una distancia de 300 metros, medían furia, en una carrera tremenda, coronado Mandatario por el otro Presagio, llegándose con la victoria de este tremendo encuentro, Mandatario, primero Mandatario, segundo lugar para Presagio. Y así pasamos al buen encuentro de la tarde, distancia, 300 metros, y fueron de la partida, de esta penca de furiosos, Facundito, Duquesa, José María y Maestro. Y de esta manera, queridos amigos, nuevamente, se abrían los partidores, en otro encuentro fenomenal, en una penca, donde se disputaría un tremendo espectáculo, que se lo llevaría, Facundito, primer lugar para Facundito, segundo lugar, José María, cero, Duquesa, cuarto maestro. Décimo encuentro de la tarde, distancia, 350 metros para esta gran clasificatoria, SPC, y fueron de la partida, Trencito, Engatera 1, y la Juli, Engatera 5, y así, queridos amigos, se abrían los partidores, pero se quedaría con la victoria de Trencito, ya que la Juli quedaría en la chanta, Engatera. Primer lugar para Trencito, segundo lugar, la Juli. Y con esta victoria de Trencito, pasamos a la última gran emoción de la tarde en el Límpico Domingo, y un cité general Pinedo, una tarde a puro, todo de bueno, de la mano de Cristian Pérez, con la colaboración de Poroto, y fueron de la partida de la decimoprimera carrera de la tarde, en la distancia, 325 metros, pura de Fabri, y puro de Vargas, y así, señoras y señores, se abrían los partidores, en una carrera de puro, y donde, pura de Fabri, se llevaría la victoria a la distancia de 325 metros, en una carrera espectacular y exclusiva, quedándose con la victoria, pura de Fabri, primero pura de Fabri, segundo lugar para Pinedo de Vargas. Muchísimas, pero muchísimas gracias, queridos amigos, si les gustó el video, denle a like, y no se olviden de clicar en las campanitas para futuras notificaciones. Muchísimas gracias, será hasta en otro resumen deportivo. Muchísimas gracias, y hasta otro resumen.